hola hola amigos del canal de robert disco aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy voy a mostrarle cómo hago el mantenimiento a mi acuario principal al acuario comunitario de 450 litros pero no es un mantenimiento normal ya que voy a abrir mi canister casero después de seis meses seis meses sin limpiarlo seis o más meses ahora pondré aquí exactamente el tiempo porque porque no recuerdo bien la fecha lo sé por una foto que tengo creo en el teléfono y ya se los pondré aquí se los pondré aquí abajo el tiempo exacto que no limpio el canister pero casi siempre lo hago así más o menos son seis meses al año lo abriré dos veces y vamos a ver qué hay aquí adentro vamos a ver qué nivel de suciedad adentro que créanme que debe ser bastante igual el agua se mantiene súper cristalina como ven de los peces saludables pero ya toca mantenimiento así que vamos para este vídeo lo primero que vamos a hacer es que vamos a sifonar vamos a empezar a sifonar y a bajar el nivel del agua que a ver obligamos obligatoriamente para yo abrir el cánister este cánister casero como no le tengo puesto llave de paso tengo que bajar el nivel del agua hasta por debajo del tubo de succión para que pierda el efecto sifon y poder abrirlo y que no se vacíe el acuario a través del cánico más adelante tengo que poner ya de paso que bueno el día que lo haga ya será otro vídeo quiero poner un perfil hacerle unas modificaciones pero bueno la verdad que lo monté así desde el principio de cuando lo hice y nunca ha hecho esos cambios uno siempre deja las cosas para después para después y nunca termina de hacerlas entonces en lo que hoy va saliendo un poco agua del acuario vamos a vamos a quitar el enchufar el cánister y vamos a retirar la malla que tengo puesta como protección para para cualquier salto de algún pez que no es algo que que pase mucho con disco pero 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 sucede sucede y estos peces son como ya saben este es mi acuerdo principal esos son mis mis peces reproductores por así decirlo y la verdad que es lamentable perder un pez que ya me pasó una vez en una ocasión que por si o por no tengo puesta esta malla entonces vamos a limpiar un poco los cristales que tienen déjame si puedo enseñarles con la cámara tienen como un pequeño especie de de alga que sale apenas se puede apreciar no sé si en la cámara se puede apreciar creo que sí aquí aquí vemos aquí vemos unos puntos esos puntillos salen a ver es algo que solo tengo que limpiarlo pues una vez al mes o cada mes y algo pero pero están están y ya si vamos a hacer el mantenimiento vamos a dejarlo todo impecable voy a buscar algo para para subirme encima para poder llegar al fondo del acuario y con una pequeña una pequeña cuchillita que tengo para eso vamos a ir quitando esa esa alga no no quit 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 play the game win it life have no shame there's no time for the pain never grind como ven ya le pasó todo el cristal del frente ahora vamos a ir sifonando bien todo el acuario no hay que preocuparse por los peces ellos se arrinconan ahora pero 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 no nada cuando venemos al acuario de nuevo que enseguida van a estar locos por comer hambrientos y locos porque les hemos comido nada si ponemos bien ha ido al acuario y después vamos a abrir el canete ahora les voy a enseñar como con el sifón atrapo una plaga de caracoles que tengo y que y nada simplemente con ahora como están todos el sifón lo retiene ahí fíjense como lo retiene en el en la parte de arriba entonces con este con este pequeño jambo lo que hago es que lo retiro esa 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 esta nube de caracoles que hay ahí así es como erradicarlo tengo que buscar un líquido matacaracoles o algo así pero hasta ahora no lo he hecho y poco a poco acá que sifoneo lo que hago es que quito unos cientos de caracoles para que una locura aquí ya ven los caracoles y bueno nada como ven ahí ya el nivel llegó a donde queríamos que es que este tubo de succión esté por fuera del nivel del agua la cámara para que vean y como ven ya está por fuera mirenlo ahí o sea que ya podemos abrir el canister que no va a haber efecto sifón y no se va a botar el agua de todas maneras que es lo que hago yo lo conecto un momento para que el bote agua para que pierda agua ahí vemos ahí bote un poco de agua y el nivel de agua del canister quede bajo y nada ahora pasamos a abrir el canister robamos hacia adelante y ahora cogemos y abrimos la tapa como ven la tapa como está sellado con esta tapa que es a través de este tornillo simplemente aflojamos disculpen es que estoy yo mismo afirmándome aflojamos quitamos el tranque seguridad y abrimos el canister entonces nada vamos a abrimos el canister vamos a apoyar la tapa en la silla porque es una tapa pesada todo este canister es acero níquel completamente y vamos a poner entonces aquí vamos a sacar las esponjas que son aquí lo que hay es una pudrición señores vean que churrea de aquí increíble increíble ver para creer señores vamos a sacar una esponja y la otra esponja con varias capas de esponja varias y varias capas de esponja vamos a dejarlo ahí mientras con esa misma agua la poris que después vamos a enjuagar también vamos a enseñarles el churre que tiene esto aquí les voy a enseñar cómo están las esponjas son tres esponjas miren esto miren esto señores son hasta caracoles aquí adentro como que huevos de caracoles porque se me pasan para dentro del tubo entran y pasan al filtro eso es una de las cosas que quiero hacer un pre filtro miren cómo está la mugre ahí el churre que hay ahí nada vamos a empezar con esta esponja en la cubeta y les voy a enseñar cómo va saliendo el agua miren esto miren qué creen de esto a ver si logro enfocar la cámara un poco perdida la cámara miren esto qué creen de esto qué churre qué churre qué churre y nada así vamos a tú pues la mala afirmación por es que estoy solo 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 limpiando esto miren esto miren el color de sabor de estar ahí y bueno nada así vamos a estar limpiando las esponjas hasta que estén limpias completamente y bueno nada terminamos con las esponjas aquí las tenemos como ven esponjas esponjas limpiecitas nada que ver con lo que teníamos al principio las tres capas esponjas tenemos buenas un buen grosor de capas esponjas y ahora vamos con él a ver la parte biológica que son estas bolsas que tenemos aquí como ven llenas de eh cerámica ladrillo macetas machucadas pejas eh de todo un poco vamos a a sacarlas ahora vamos a sacarlas y vamos a ponerle una cubeta con agua del propio acuario entonces aquí vemos ya un canister limpio completamente una bomba y lo que tenemos una bomba de 3000 litros y nada ahora removamos un poco aquí mismo en la propia agua del acuario el material filtrante biológico para que se se limpie un poco y nos metemos para adentro y armamos el canister y ya así terminamos lo que es el mantenimiento ya estamos llenando llenando el acuario y nada vamos allá a ver para abajo aquí como queda la cosa a ver aquí vemos abajo ahí están las bolsas de material biológico ahora aquí ponemos una capa de esponja y ponemos una capa de esponja y ponemos una capa de esponja bien puesta porque la idea siempre por encima por aquí encima va a entrar el agua al canister va a caer en las tres capas de esponja que van a ver como quedan quedan ahí a nivel y después pasa por el material biológico y sale limpio por la toma de abajo que retorna al acuario y así es como lo hago ya sé que mucha gente va a decir coño pero cada cuatro meses que cambia porque no lo cambias antes como ven lleva trabajo son las cosas que tiene hacer algo casero no tienen las mismas comodidades todo un canister original por supuesto y entonces nada hasta ahora no funcionaba el agua del acuario se ve cristalina y hasta ahora va bien por eso lo sigo haciendo así y ponemos la última capa de esponja y todo listo así es como queda el el canister en vez por ahí entra ahí el agua y pasa por esta capa de esponja y entre todas las tres capas de esponja material biológico y retorna al acuario como ven ya el acuario cada vez está más lleno los peces algo sustadizo pero nada al otro punto a ver una cosa ahora antes de cerrarlo lo volvemos y lo llenamos de agua el canister para cuando arranquemos la bomba se produzca el efecto sifón ya con el acuario y más nada les enseño por la válvula que saco el aire porque siempre queda aire entonces ya una vez que entre en funcionamiento saco el aire por la válvula y ya todo queda perfecto ahí ponemos a llenar el canister como ven esto es agua sin cloro agua sin cloro ya que si ponemos agua del grifo no hicimos nada porque con el cloro matanemos las bacterias las bacterias que tenemos en el material biológico así que agua pasamos por el carbón activado agua limpia sin cloro cosa que no afecte el pinto la colonia bacteriana y nada como les digo lo ganamos y cerramos y nada echamos a andar y bueno nada aquí vemos el acuario lleno ya vamos a sacar el aire como ven esta es la válvula esto es una válvula de bicicleta y entonces aquí lo presionamos espero que escuchen ahí el sonido saliendo el aire y así sacamos el aire que tenga el canister ahí ya vemos salió el agua entonces que ya no tiene aire y entonces lo echamos a andar lo echamos a andar y ahí vemos ya el flujo de agua y nada y nada eso fue todo así es como realizo los mantenimientos cuando tengo que abrir el canister ya saben dos veces al año nada más como ven por ser algo casero lleva ciertos trabajos a diferencia de si fuera un canister comercial o algo original pero nada al otro mundo además ya les digo aunque sean cuatro meses cada cuatro meses que lo haga que decida realizar la limpieza igual es un poca poca vez al año yo tengo que hacer esto así que no me la verdad no me molesta y la verdad que ese canister el casero tiene buena capacidad y me mantiene en muy buen estado y muy buenas condiciones en la agua de esta cuerda espero que les haya gustado el video y nada recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video chao 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 chao